Bienvenidos a esta cuarta parte del segundo bloque. Pulso, compás, ritmos y duraciones. Vamos a hablar de las duraciones. Duraciones temporales y su representación gráfica. Los eventos sonoros, fijaros que aún no dije notas, pueden ser cortos o largos. Pueden ocupar todo un compás o estar dividido en partes y subpartes. Vamos a empezar diseccionando un tono continuo, un tono que ocupe un compás entero, lo que vemos entre las barras. Digamos a 120 bpm a cuatro pulsos. Nuestro beat interno sería ta, 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 ta. Decimos ta continuado, ta, ta, y tocamos una nota. Esto es lo que se llama una redonda y se escribe así. Ahora vamos a decir dos tas en cada compás. Decimos ta, 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 ta. Y colocamos dos notas. Esto es lo que se llama dos blancas. Es como vemos la mitad, la división de una redonda. Y se escribe así. Ahora dividamos cada blanca otra vez. Digamos cuatro tas en cada compás. Decimos ta cuatro veces. Ta, 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 ta. Colocamos cuatro notas. Esto es lo que se llaman cuatro negras. Es como vemos la mitad de una blanca y una cuarta parte de una redonda. Estos son matemáticas, señores. Y se escribe así. Ahora mismo estamos coincidiendo la nota con el tiempo. Esto se parece más a esto, ¿no? Ya sabemos entonces que un bombo a negra se escribe así. Hacemos lo propio con la negra y decimos ocho tas, ocho veces. Taca, 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 a una música cantada. Las sílabas son los grupos de notas a estirar o encoger en función de la melodía. Las talas indias son sistemas rítmicos aprendidos de memoria a base de fórmulas silábicas. Ta, te, ti, tin. Lo mismo podríamos hacer con el resto de divisiones. Mira este dibujo aquí. Están todas las notas y todas las divisiones de uno por pares. Uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, y sus valores relacionados, alí cuotas y particionalmente. Semicorcheas, fusas, semifusas. Verás que también hay otros signos gráficos de escritura musical que representan los silencios, porque la música también son silencios. Los silencios ocupan lugar en la misma proporción que los sonidos. Evidentemente, no se oyen. Hay otras figuras musicales que representan patrones rítmicos ternarios en compases minarios y al revés, minarios en ternarios. Es un recurso melódico muy frecuente. Además de rítmico, tiene otras funciones como aparentar, correr dentro de un compás o frenar. Los tresillos, dosillos, y además cinquillos, seisillos, sepsillos, lo que quepa. Para hacerse una idea, si en un compás cuaternario decimos un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua, debemos decir un, dos, tres, un, dos, tres en el mismo tiempo. Es decir, parecerá que frenamos un poco, menos es más. Digamos, taca, 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 y ahora digamos, ta, 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 ta. Un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Si decimos Paco y podemos decir Málaga, estamos atresillando el compás. Paco, 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 Málaga, 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 Paco, 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 Málaga, Málaga, Málaga. Desplacemos el acento. Paquito, tulipán. Lo mismo pasa al revés en un compás ternario. Si decimos un, dos, tres, un, dos, tres, y decimos un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, parecerá que aceleramos un poco. De menos a más son los dosillos. Un cinquillo tiene la habilidad de realizar cinco eventos donde debería ir uno o cuatro o tres. Decimos cuaternario, 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 o pentasílaba, 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 es bueno empezar por consonantes. Las vocales tienden a unirse, a pegarse, a ahorrar tiempo. Si decimos patata alucinante, ocho golpes, pero en realidad sentimos siete. Patata alucinante. Pues bien, ya puedo desvelaros el misterio de las fracciones que aparecen en la partitura, al inicio de un tema. El número de arriba, numerador, decíamos que era el compás, pues el de abajo indica qué figura es la base de nuestras cuentas, ateniéndose a esta tabla. Un cuatro por cuatro, pues, quiere decir que contamos cuatro negras por compás. Un tres por cuatro, tres negras, en un compás ternario. Lo normal es encontrar denominadores de cuatro o de ocho, pero también los hay de dieciséis. ¿Por qué tantas divisiones? Esto tiene que ver también con la escritura. Es más fácil leer notas sencillas que un emborronado pentagrama de notas a toda velocidad. ¿Sonará igual un tema escrito a cuatro por cuatro a 120 bpm que otro de cuatro por ocho a 60 bpm o un cuatro por dos a 240 bpm? Sí, pero uno tendrá un montón de negro y otro será más fácil de seguir y entender. Tendrás que escribir más notas por compás o extenderse más compases, pero sonará lo mismo. Por otro lado, en un cuatro por cuatro podemos hacer notas más largas que ocupen todo el compás o más, redondas, ligadas, por ejemplo. Pero si escribimos en cuatro por dos tendremos que unir más notas. Y también melodías más aceleradas a fusas o semifusas, incluso. Hay largos glisandos de violines. Es absurdo escribir en fusas si la melodía es muy lenta, pero lo contrario no tanto. Todo tiene su medida. Menos notas es todo más sencillo. Música sencilla para gente sencilla. Música compleja para mentes ávidas. Esto es lo que veremos en el curso de composición. Por ejemplo, la música para niños es alegre, un tempo rápido, en un compás cómodo y con pocas notas, seguidas, de grados conjuntos, sin grandes saltos, no más de una quinta, y frases repetidas. Hermano Jaime es ideal para hacer un canon. Nanas. Aunque la música disco no tenga más pretensión que la de entretener y mover el cuerpo, hemos perdido con el tiempo calidad. O es que Ed, William, and Fire no son marchosos y sin embargo tienen arreglos buenísimos. September. Nunca en la historia ha habido tanta música y sin embargo de tan pobre y simple cualidad, incluida la que escuchamos en MP3. Ahora podréis visualizar esto tan típico de la música dance. También es hora de enseñaros el grid de un secuenciador, barras y casillas. Aquí vemos la típica ventana de un secuenciador, un software hecho para grabar eventos y o audio. Como toda música depende del tiempo que transcurre secuencialmente, de ahí viene su nombre. En este caso vemos cuatro compases que señalamos a continuación, el compás 1, 2, 3 y 4, y también quedan señaladas las subpartes de cada compás con otras líneas más suaves. En este ejemplo, que es un 4x4, son cuatro subpartes 1, 2, 3 y 4. Un Pro Tools en su inicio no era un secuenciador, era un emulador de grabación de cinta, por diferenciar. Otra ventana nos muestra lo que se llama el grid, en este caso solo un compás. Observamos a la derecha una representación de notas de un piano a modo de pianola, y un anotado que ocupa todo el compás, abajo su representación en una redonda. Vemos el inicio del compás y el final. Señalamos las subpartes del compás, cuatro en total. Aquí se pueden modificar los eventos, alargarlos, encogerlos, cambiar el tono, el volumen, etc. Ahora, dos notas, dos blancas. Se reparten en el espacio temporal, un, do y un re. Señalamos la cuantización del grid a un medio. Estas son las dos notas en el pentagrama. Ahora vemos remarcadas las cuatro subpartes del compás. Pasamos a cuatro notas, cuatro negras. Do, re, mi, do. El cuantizador del grid señala pues un cuarto. Estas son las mismas notas y su representación en partitura. Do, re, mi, do. Cuatro notas que se reparten en el mismo tiempo siempre, en este caso a 120. El compás dura dos segundos. Seguimos particionando el tiempo. Ahora, ocho notas, ocho corcheas. Do, re, mi, re, do, re, mi, do. El cuantizador está a un octavo. Las notas y su partitura. Pasamos a 16 notas, semicorcheas. Mirad como el grid tiene más casillas para ubicar las notas. Cuantizador, 16avo. Cada subparte está dividida a su vez en cuatro partes. Cuatro por cuatro, 16. Esto se parece más a un arpegio. Otro ejemplo en fusas. 32 notas se reparten en el mismo tiempo. Uno, 32avo. Observad la partitura como es más densa. Más notas a leer en el mismo tiempo. Seguimos arpegiando más rápido las mismas notas. Do, re, mi. Por último, el nutrido grupo de 64 semifusas. Un 64avo. La partitura es casi una mancha. A esto me refería. Rápidamente os muestro otros ejemplos de compases que veremos en el curso. Un 5x4. Un 6x8. Un 7x4. Un 5x4. La clásica de fauna. Money, de Pintfroy. En realidad, aquí se abren las puertas de la imaginación y la investigación. Probar fracciones algo locas en tempos llevaderos o locos. Con las máquinas se pueden hacer locuras. Pues ya está todo dicho. Con estas mimbres es con lo que se hace y escribe música. Bueno, quedan otras muchas cosas más, pero no tan básicas como esta. Si he aportado algo, me gustaría conocer tu opinión. Gracias. La próxima entrega, números, intervalos, acordes e inversiones. Gracias. 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 Gracias.